La otra senda, crónicas del carnaval, es una búsqueda de relatos diversos que en contravía nos enseñan nuevas las otras formas estéticas, percepciones, sensaciones y miradas sobre el carnaval de negros y blancos. La otra senda es ir en un rumbo contrario a la narrativa tradicional del carnaval, para buscar las historias no contadas oficialmente. 2 de enero de 2013, Concha Acústica, Agustina Hualongo. Es el turno de los salseros. Nadie podría imaginar, hace algunas décadas, que la estridencia de la salsa, tal como se la calificaba, iba a calar tanto en el corazón y los pies de los pastuzos. Nosotros que nos alegramos con los zones ureños, que las orquestas tocan ya en la plaza del carnaval o ya en el parque de Nariño, también nos alegramos con los acordes que los santillanos acogen y condensan de sus ancestros de África. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color. La rumba se baila en masa, así haya frío o calor. Nadie se salva de la rumba. Cuando suenan los encerros, cualquiera marca el compás. Salsa al aire libre. Es el evento que año tras año deleita a la comunidad pastusa con diferentes manifestaciones, donde melómanos y coleccionistas se robaron el escenario. Es nuestra determinación narrativa ir por el otro camino, por donde transita el vendedor, el joven que rebusca su supervivencia económica con una caseta, o el músico que ansía subir a una tarima de gran audiencia para darse a conocer, o el artesano que salta a la senda por el único afán de ser aplaudido y reconocido por un público anónimo, o el ciudadano que incluso se rezaga de la fiesta porque no le gusta el contacto con la masa. Raúl Orbez, salsero de tradición y más conocido como el Pollo Orbez, es uno de los amantes impulsadores de este género. Él, desde su óptica como coorganizador, quien hace 11 años establece en el corazón de los pastusos el Festival de Salsa al aire libre. Miran el Carnaval de Negros y Blancos la oportunidad de dar a conocer, recuperar y mantener esta cadencia. Bueno, la salsa es un género popular de una riqueza que ha adquirido gran connotación a nivel de todo el mundo. En el caso del departamento de Nariño tiene mucho que ver, nosotros somos sierra y somos costa, y a través de nuestra costa, el caso de Tumaco, ingresaron las primeras producciones discográficas, y esas fueron asimiladas en buena forma por parte de la gente del interior de nuestro departamento. La salsa. Recordemos el misterio de las 45 revoluciones por minuto para un disco grabado en 33. Personajes que forman parte de nuestro patrimonio cultural, también hicieron presencia en el Festival de Salsa al aire libre. Este es el caso de un coleccionista salsero, muy reconocido en la capital. Él es Jorge Enrique Cerón, más conocido como Zapaticos Blancos, apodo sobrenombre que lleva hace 50 años por usar zapatos blancos. A este personaje la salsa lo apasiona y hoy habla con nosotros. Hoy, casualmente hoy, 2 de enero estoy cumpliendo 50 años de usar zapato blanco, me gusta mucho la salsa. A mí me gusta la salsita de la vieja, la katana, ¿ya? Colecciono, soy coleccionista, tengo 7700 long plays, ¿se me entiende? En mi casa le llamo el ataúd de la muerte. Y a todos mis hijos, el día que yo le digo, vean hijo, el día que yo me muera, usted tiene que enterarme con el ataúd de la muerte. Colecciono desde 1970. Le llamo el ataúd de la muerte porque con ese tienen que enterrarme, si Dios quiere la Virgen Santísima. Soy una persona que yo bailo todos los días en mi casa, solo. Entreno dos, tres horas diarias. El 33, vuelto 45, es como si lo flagelaran a uno mientras baila, con esa necesidad de decirlo todo. Para quien nos aguanta, quien nos baila, es la salsa Nomá, el compás que recuerda a los ancestros de África y que se baila como si fuera este el último día. No hay tiempo que alcance para escuchar y gozar, ni ingenio que baste para conseguir el trofeo. Ese objeto circular rayado de líneas concéntricas, que aunque negro trae consigo un sinnúmero de combinaciones de las siete notas musicales, que a compás de cuatro cuartos, transportan al oyente. Desde el principio se nos dijo que no todos somos iguales, que cada uno de nosotros es un mundo diferente. Por ende, y al ser el carnaval una creación humana, no tiene este por qué ser un festejo homogéneo. Aquí alcanzamos todos. Este es el carnaval de la inclusión, del que lo festeja y del que lo trabaja. De los protagonistas y de los anónimos, 400.000 almas de la Villaviciosa y otros tantos de miles desde otros rincones del país y del mundo, hundiéndose pero a la vez diferenciándose, con la mirada perdida y no obstante existente, siendo y no siendo, tal como lo diría el poeta Pablo Neruda. La Otra Senda, una producción realizada por el Fondo Mixo de Cultura de Nariño.